Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 26, 16 y 4a. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el paráquito, que os enviaré desde el Padre el Espíritu de la Verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. También vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto, para que no os escandalicéis, os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora, cuando el que os dé muerte, pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.